Si te digo que esto es un cubo de Rubik y que además está completamente resuelto, ¿me creerías? Pues es totalmente real, porque se trata de un cubo de Rubik Sudoku. Lo que quiere decir que en las caras no se pueden repetir los colores. Entonces, si revisas cada cara por separado, verás que todos los colores son diferentes. Si hacemos unos cuantos giros y lo mezclamos, vamos a ver que ya, por ejemplo, aquí tenemos doble amarillo, doble blanco, ¿serías capaz de resolver el cubo de Rubik Sudoku?